Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un espacio para recortar el valor de este vital líquido para la población. En el caso de Centroamérica, en específico Nicaragua, hemos avanzado. En el caso del acceso al agua, tenemos en la área urbana un 92% de cobertura de agua potable y en el caso de servicios de alcantarillados tenemos un 47%. Pero hay una gran brecha y hay un problema de desigualdad con respecto a las zonas rurales. Tenemos apenas solo un 50% de cobertura de agua potable y apenas un 50% de saneamiento. Sin embargo, con la pandemia de la COVID-19, el agua se ha convertido en la fuente principal para combatir el virus. Y con el paso de los huracanes Eta y Iota, muchas comunidades se quedaron sin acceso al agua. Por lo que Cruz Roja Nicaragüense hace un enérgico llamado a la educación para la preservación de los recursos hídricos. Entonces yo creo que en el Día Mundial del Agua es mandar este mensaje a la reflexión. Yo lo tengo, pero pensar que hay otras personas que no lo tienen y qué haría yo si estuviera bajo ese recurso. Nosotros, por ejemplo, con nuestros voluntarios, que a veces nos tenemos que mover en situaciones de desastre, pasamos esas limitaciones de llegar a una comunidad donde no hay agua que podamos consumir. Entonces yo creo que ahí es donde también vamos creando esa sensibilización en nuestro personal para poder transmitir toda esta información y decir, es importante proteger nuestros recursos y no solo el 8, no solo el 10, no solo una fecha específica, sino proteger siempre y hacer estas acciones para que nosotros como personas somos responsables de cómo podemos mantener nuestro medio ambiente. Asimismo, el Club de Jóvenes Ambientalistas insta a la población nicaragüense a hacer uso correcto del agua y a ser conscientes y no ensuciar las playas en esta temporada de verano. Ahorita que ya estamos próximos a acercarnos a Semana Santa, crear conciencia de la buena gestión que deben de ser las personas sobre los desechos en las costas, en las playas, en esta fecha y saber de qué manera esto repercute a la contaminación de la agua y que cada vez es más escasa para nosotros. En esta época, como mencionaba de Semana Santa, el uso de las piscinas, decirle a las personas no derrochar tanto y que también estas aguas que se utilizan, poderlas utilizar en una segunda función, en nuestras actividades diarias y hacer el buen uso de este recurso. Según las Naciones Unidas, una de cada tres personas vive sin agua potable y que un sistema de saneamiento y un suministro de agua adaptados al cambio climático podrían salvar la vida de más de 360.000 bebés cada año. Con imágenes de Guillermo Araica, Jessica Chávez, Vox TV. ¡Suscríbete al canal!